José Alfredo Ángeles Hernández, Miriam Paulina Ávila Nolasco, Mariana Garnica Patricio y su servidora Claudia Teresa González Ramírez presentan diseño de un modelo de aplicación inteligente para la enseñanza de una lengua en nivel secundario. ¿Qué es la incorporación de la tecnología? En todos los seres humanos que le aplicamos el uso más de ocho horas diarias tan solo a esa herramienta. Mexicanos I en el 2015 hace una señalización muy importante en el cual nos dice que arriba del 90% de los egresados de nivel secundaria no manejan el idioma inglés en el nivel mínimo necesario que deben de manejarlo. Esto va a provocar una limitante en su formación consecutiva hacia media superior o superior. O bien aquel porcentaje que ya no continúa estudiando pero tendrá que incorporarse a la vida laboral. Eso les va a limitar las posibilidades de encontrar una mejor opción de trabajo por el cual el aprendizaje del idioma es para poder tener mejores oportunidades de trabajo y de formación profesional. La incorporación de la información en las organizaciones y qué no decir en la educación es una de las herramientas importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza del idioma inglés se considera muy importante en la zona oriente de Michoacán tomando cartas en el asunto la Escuela Secundaria Técnica número 49 Samuel Ramos. Del cual obtuvimos el apoyo de los docentes expertis en la enseñanza del idioma inglés de estudiantes, de 12 estudiantes por nivel de educación, 12 de primero, 12 de segundo, 12 de tercero, de ambos turnos matutino y vespertino. Esto con el afán de tener las problemáticas más significativas por el cual se limita el aprendizaje del idioma inglés. Por ello, se considera importante que una aplicación móvil sea una herramienta que proporcione elementos ágiles, fáciles y lúdicos para el aprendizaje de un idioma. Para ello, se consideró importante que los métodos normalmente que se utilizan en clases o en los salones de enseñanza sea de manera complementaria el uso del celular, ya que los jóvenes están mucho más familiarizados con el uso de esta herramienta tecnológica que usar un libro o una revista. Para la realización de la aplicación móvil, primero se determinó que sea en plataforma Android, que es un alto porcentaje a nivel nacional y mundial, que es la plataforma más utilizada. Para el diseño de esa aplicación, se determinó que fuera a través de Scrum, modelo que permite la facilidad y la agilidad de determinar y de encontrar algunas características o elementos que nos estén atendiendo de forma oportuna, poderlos rediseñar y poder facilitar su generación y desarrollo. También para el lenguaje inglés, se determinaron una serie de listados de características que debe de contener la aplicación móvil. Entre ellos, como ustedes lo encuentran, los diferentes tipos de verbos, diferentes tipos de pronunciación, diferentes elementos que los jóvenes puedan determinar su formación tanto a partir del primer año hasta el tercero, que sea de manera progresiva. El diseño de la aplicación móvil. El diseño de la aplicación se determinó que fuera en tres módulos, el del vocabulario, de los verbos y que tuviera un juego. Por lo tanto, como se muestra, se tiene la primera imagen donde el usuario va a tener que registrarse para poder llevar un control de su progreso que va teniendo en la aplicación. El diseño de la aplicación móvil, crea su cuenta, crea su cuenta, accesa a un panel en donde está el vocabulario, los verbos, lo que están aprendiendo y un juego. El error es más que nada para poder hacer una serie de pruebas de forma ágil, fácil, que los jóvenes no lo sientan realmente como un examen, sino es una pequeña evaluación y en el cual se va a ir registrando su historial de avance. Para ello, se obtuvieron unos resultados bastante significativos, en el cual se determinó el nivel de manejo del idioma inglés al inicio y nos muestra que es un muy bajo nivel, que los jóvenes consideran que no tienen el manejo del idioma. Para ello, se consideró un alto número de jóvenes que se encuestó y a través de los profesores y los docentes expertos en el idioma inglés y que facilitaron la obtención de los datos. También se obtuvo información de las causas por el cual a los estudiantes se les dificulta el aprendizaje del idioma. Así como también el tiempo que le dedican los jóvenes al estudio del idioma y fue bastante considerable que un alto porcentaje no le proporciona más de un día o un tiempo en el repaso o en el aprendizaje del idioma. Pero hay una alta aceptación en que están dispuestos o estaban dispuestos en estudiar a través de una aplicación móvil que es en el uso del celular. Por lo tanto, cuando la prueba piloto que se llevó a cabo, se empezaron a obtener después resultados bastante aceptables en el testeo, como la satisfacción del uso del uso de la aplicación English Tech, que así se llama. También la aceptación de English Tech para considerarlo, si satisface o no, sus necesidades de aprendizaje del idioma, así como el porcentaje de uso de la aplicación. Y en verdad que fue bastante satisfactorio el haber encontrado que el 100% de los estudiantes la está utilizando para aprender ciertos elementos importantes que les pide en su materia. Cabe indicar que el diseño de la aplicación móvil es muy ad hoc, de acuerdo a las características que presenta la institución, ya que son apegados a los libros que proporciona la Secretaría de Educación Pública al nivel secundario. Pero cada institución presenta características muy particulares, por lo tanto, la aplicación móvil English Tech está muy caracterizada de acuerdo a la institución. Por lo tanto, ustedes van a observar como resultado de la aplicación, se modificó su pantalla principal, la captación de los jóvenes para crear su cuenta y involucrar el vocabulario, los verbos. Aparte del juego, también se agregó la pronunciación. O sea, que los chicos se estén pronunciando y se les esté corrigiendo a través de la aplicación su pronunciación para que ellos puedan desinhibirse y poder hablar y pronunciar las palabras que vayan aprendiendo o el vocabulario, las lecciones o los mensajes que tengan que hablar en inglés. La evaluación de inglés a través de los estudiantes fue del 93% satisfactorio, aparte del 7% que no estaba tan satisfecho de ello, pero son los estudiantes que tienen un alto nivel de conocimiento del idioma inglés. Para ello, es importante determinar o concluimos que la aplicación English Tech ha facilitado a un alto porcentaje de jóvenes en el repaso y en el aprendizaje de varios elementos que vienen en su libro que les proporciona la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, le encuentran un mayor interés en el aprendizaje del idioma inglés. El celular, lejos de ser un distractor, se debe de considerar como una área de oportunidad para la enseñanza-aprendizaje, no nada más de una sola materia, puede ser de diferentes elementos. Considerando que posteriormente se van a realizar nuevas versiones de acuerdo al nivel de grado que se encuentre por el primer año, segundo año, tercero. Por su atención, muchas gracias. Hagamos tecnología creativa para ser útil a México. Gracias. 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 Gracias.